El discurso pronunciado por el presidente Xi Jinping fue muy bien recibido y todas las partes acordaron cumplir el objetivo original de la Organización de Cooperación de Shanghái, aprovechar y ampliar el potencial de cooperación y hacer que los logros del bloque beneficien a los pueblos de todos los países. Creemos que los países miembros de la OCS seguirán la tendencia de los tiempos, se esforzarán por hacer realidad las aspiraciones de los pueblos de todos los países a una vida mejor e inyectarán un fuerte impulso a la promoción de la paz mundial y el desarrollo de la unidad.